hoy empezamos para calentando el horno 355 de ahí miren ya tengo lo que viene siendo manteca pueden utilizar manteca de cerdo manteca vegetal la mía es vegetal de ahí dos tazas de maseca celas mostre la maseca dos tacitas tacitas medidoras de la que todo mundo compra en las tiendas media tacita de azúcar pero si ustedes quisieran más dulcecitas agreguenle más porque no quedan tan dulces una cucharita sopera la sopera de lo que viene siendo canela dos huevos y el carbonato si es bien un poquito porque si no tiene su saborcito es una cuarta parte de una cucharita para que se den una idea es bien poquito no echen mucho primero disuelven el huevo y eso digo yo para que se disuelva el azúcar tantito es una taza una taza de lo que viene siendo manteca y empiezan pues a amasar la manteca tiene que estar derretida pero no tiene que estar caliente nada más tibia y aquí solamente amasar si les llegara a quedar poquita suelta pues le agregan más harina pero recuerden que la maseca cuando la dejan tantito se empieza a hacer así como dura si necesita bastante entonces aquí miren ya está y si les llegara a quedar muy dura pues agreguen poquitita leche pero a mí me quedó yo digo porque luego se quejan le dicen o es que la mía me quedó suelta es que la mía me quedó este un poquito aguada no es problema si les falta agreguen poquitita leche y si les sobra pues este que queda aguadita pues agreguen poquita más seca no se compliquen la vida tanto digo yo de ahí hacer ahí me quedó así perfecta entonces este aquí hacer ya aquí miren vaya nomás ustedes amasan a que miren que se puede hacer la gordita si vieron ya pudiéndolas hacer es que ya está lista esa queda una masa pues es de maseca queda una masa un poquito diferente de ahí pues ya haga la figurita que ustedes quieran si no solamente la gordita es otros miren el tamarindo nosotros estas gordas las acostumbramos a hacer ahorita en octubre hace unos días les este les mostré las otras las que llevan solamente la yema del huevo este cocido pero yo sé que luego me dicen ay pero qué flojera lo tengo que coser y por qué no lo echas crudo también hacíamos estas pero estas si ustedes se animan tienen si alguien se animó a hacer las otras y estas saben totalmente diferente no esperen que sepan iguales nosotros a estas les decíamos este gorditas revolcadas pero pues yo aquí miren les voy a dar esta idea esto es azúcar con colorante con cualquier colorante allá las pintaban a veces de rojo de verde de colores entonces yo aquí sólo para darles la idea yo realmente las dejo así entonces aquí ya las llevé al horno miren las dejé 19 minutos y miren se andaban dorando de más o sea que ahí vayan calculando el tiempo no hay tiempo exacto después de unos 16 minutos hay que revisarlas y las pueden pasar por la azúcar pero si las van a pasar por la azúcar para que sean gorditas revolcadas hay que hacerlo calientitas porque si las dejan enfriar no se les pega y yo para mí me las dejo así estas galletitas son que cuando te la comes dices ay necesito un vasito de leche y les dije vamos a hacer gorditas claro yo ya estoy pero bueno por si se animan y como siempre cuero